Eh, miro caer las gotas de lluvia en tu ventana Sé que todo será igual, no cambiará mañana El sol volverá a salir, la luna será más blanca El río será más río, no caerán las montañas Eh, ¿por qué me quedo en duda? Prendida en tu mirada, porque todo es mentira Porque sin ti ya no hay más nada Porque no existe nada, ni príncipes, ni sueños Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida Eh, un día profundo y claro llegarás a buscarme En una carrosa blanca como en los cuentos de antes Eh, tú seguirás allí, yo seguiré soñando Ese beso que al final te robaré mientras tanto Prendida en tu mirada, porque todo es mentira Porque sin ti ya no hay más nada Porque no existe nada, ni príncipes, ni sueños Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida 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 Sí